Los científicos buscan la respuesta aquí, en el centro del lémur de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Un refugio de 30 hectáreas para especies de lémures en peligro de extinción. Como todos los primates, los lémures están emparentados con los seres humanos a través de un ancestro común que vivió hace más de 65 millones de años. Los científicos creen que los lémures comparten muchas características con esos primeros primates, lo que los convierte en una ventana, aunque muy borrosa, a nuestro pasado. Tienes que elegir, Teres, vamos. La profesora Liz Brannon investiga lo bien que los lémures, como Teres, pueden comparar cantidades. La mayoría de los animales elige una cantidad mayor de comida. ¿Qué es lo que hace Teres? ¿Por qué son diferentes estos animales a la hora de comparar dos cantidades? Bueno, obviamente no usan etiquetas verbales ni símbolos. Nosotros queremos saber si realmente usan números, números puros, como estímulo. Para probar si Teres puede distinguir cantidades, le han enseñado un juego de ordenador con una pantalla táctil. El cuadrado rojo significa que comienza una ronda. Si lo toca, aparecen dos cuadrados con diferentes objetos. Teres ha sido entrenado de forma que si elige el rectángulo con el número menor, consigue una recompensa. Una bolita de azúcar. ¿Y si la respuesta es errónea? Lo repetimos muchas veces para tener claro que se fija en el número y no en otra cosa. Para asegurarse de que el animal reacciona al número de objetos y no a otro estímulo, Liz cambia el tamaño, el color y la forma de los objetos. Ella ha hecho miles de pruebas y ha demostrado que los lémures y los monos resus son capaces de aprender a elegir la respuesta correcta. Teres, obviamente, no posee un lenguaje y tampoco cuenta con símbolos para los números. Entonces, ¿está contando hace lo mismo que un niño cuando recita los números 1, 2, 3? No. Y aún así, parece responder a la esencia abstracta de lo que es un número. Los lémures y los monos resus no son los únicos. Las ratas, las palomas, los peces, los mapaches, los insectos, los caballos y los elefantes.